...que para el viernes. Lo primero que queremos agradecer es la apertura de la gobernadora, que bueno, y también del general Pablo de Jesucristo por haber atendido el clamor y el gemido de esta lucha que hemos tenido un grupo de hombres y mujeres de estas comunidades, de Luis Sánchez, José Manuel, La Fe, tenemos aquí Santa Lucía y también La Pina. Bueno, estamos conscientes que antes de diciembre o al finalizar diciembre no va a ser posible resolver todo, pero hay unos sitios que son críticos y son de los que nosotros hemos estado aceptando. Si de manera concreta el viernes nos dan una solución para resolver eso, nosotros entonces vamos a descontinuar la lucha. De lo contrario, nosotros el lunes volveremos a estar de pie encadenados frente a la gobernación. Confiamos que con la intermediación de la gobernadora, que ha mostrado mucha receptividad, esto se resuelva porque estas comunidades han estado sufriendo por más de 20 años y esto realmente es intolerable en este tiempo donde se habla de tanto modernismo y de tantos avances. Pero no.